9 de la mañana, un minuto, perdón chicos, y no te rías Rodri, porque sos de reírte cuando me pasa esto. Abrimos el extra, nos sentamos un ratito para charlar, para debatir algunos temas importantes y vamos a arrancar directamente con una entrevista, con una charla, porque mucho se ha hablado del lenguaje inclusivo y los invitamos a participar a ustedes también, allí aparece en pantalla el número al cual pueden comunicarse con nosotros. Ha tomado mucha fuerza, esto viene siendo debate desde hace mucho tiempo, porque justamente está en práctica, sobre todo en los más jóvenes. ¿Y qué pasó? Bueno, en Buenos Aires, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han decidido prohibirlo, prohibir en los establecimientos educativos la utilización de este lenguaje inclusivo. Sé que cada uno de ustedes tiene su opinión formada al respecto, pero les propongo lo siguiente, que charlemos con Silvia Fernández, que es periodista, es integrante de Ni Una Menos, Mendoza y director, además, de programas transversales de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para que nos cuente qué es, porque yo no lo tengo muy claro, no sé ustedes. Más o menos, yo no tengo bien cómo está reglamentado. ¿Está reglamentado? Claro, bueno, también, es la duda. ¿Está reglamentado o todo vale? Silvia, gracias por sumarte a esta charla, por abrirte un poco al diálogo con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, un placer. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, a ver, deburranos un poco, ¿qué es el lenguaje inclusivo del que todos hablan, critican o se muestran a favor? ¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo? Primero hay que decir que no está reglamentado, pero en realidad no tiene que ver con algo que necesita reglamentarse, sino que tiene que ver con cómo el lenguaje va avanzando, que ha sido así a lo largo de la historia, el lenguaje, y con las nuevas maneras que tienen de nombrarse, no solamente los jóvenes, digamos, las distintas diversidades. Se empezó a hablar del lenguaje inclusivo hace un tiempo en Argentina, el tema del uso de la E, sobre todo para las personas que se autoperciben no binarias o personas trans, que no se sienten representadas con ninguno de los dos sexos de este binomio masculino-femenino. Eso es algo que está empezando a saberse, ya que hace mucho no es así, que no hay un binomio en el mundo, no somos solamente, no hay un masculino y un femenino, ni siquiera hay un masculino y un femenino único. De hecho, tenemos por decreto hace poco el DNI X en la Argentina, porque también me parece que esto que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, en realidad tiene que ver con avances sociales que han habido, en los que Argentina ha sido vanguardia, que tienen que ver con leyes que tienen que ver matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, los DNI, que las compañeras trans ya pueden tener el DNI que antes no podían tener con el nombre con el cual se autoperciben, el DNI con la X también para quienes no se consideran ni femenino ni masculino. Bueno, en ese sentido el lenguaje va avanzando, porque básicamente lo que se busca cuando se habla del lenguaje inclusivo es que, justamente, incluir a quienes no se sienten incluidos en un lenguaje que hoy plantea todo en términos heteronormativos. A ver, Silvia, tráemelo, bajámelo a la tierra. Si yo quiero hablar ahora en lenguaje inclusivo, ¿qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar? Danos una estructura mínima como para decir, bueno, este es el lenguaje, ¿se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí, está haciendo lo básico y me parece buenísimo. Sí, sí, el uso de la E concretamente, que es lo que molesta tanto, que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Pero la E en cualquier palabra o la E cuándo? ¿Cuándo va la E? No, por supuesto que la letra E no es para cualquier palabra, la E letra E es para los pronombres, para nombrar a las personas que no se sienten su autopercepción, que su identidad de género no es ni masculina ni femenina, no es ni él ni ella, es ella. Exactamente, no es para mofarse, como han hecho algunos periodistas que me parece lamentable en esto de el minute, no sé, le ponen la E a todo, no, en realidad el uso de la E es para esencialmente los pronombres de las personas que no son ni femeninas ni masculinas sino que tienen una identidad de género o no binaria o trans que no se sienten parte de esta... Es para ese caso, oíste, por ejemplo, está bueno esto, sí, le voy a aclararlo, porque por ahí lo empiezan a utilizar para reírse y me parece a mí para desviar la discusión. Por ejemplo, te dicen, en vez de botella es botelle, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero sabés que lo hacen, lo hacen tanto, ¿eh? Y no es eso, no tiene nada que ver con eso. Eso es lo grave, eso es lo grave, que cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo, en realidad estamos hablando de incluir personas. Un mínimo de empatía, ¿no? A ver si la recuperamos ahí a Silvia. Yo lo quiero entender, Rodi, Seba, porque viste que por ahí en las redes sociales, además se utiliza mucho esto, ya vamos a recuperar ahí el contacto con una cuestión de señal de internet. Se utiliza, me parece a mí que como que queda, como que es la E para todo. Y está bueno entender lo que no es la E para todo. Lo que pasa es que me parece que la gente básicamente no termina de entender cuál es el punto de la percepción o de la auto-percepción, ¿no? Y también esto es motivo de burla, cuando alguien dice, yo me percibo como o no me percibo ni como hombre ni como mujer y por eso me gustaría, ¿no? Que me trates con la E y no con la A ni con la O. Y tiene que ver con esa empatía, con que la otra persona siente eso y vos decís, bueno, a ver, voy a respetar esa decisión del otro y lo voy a tratar o la voy a tratar o le voy a tratar de la manera que me está pidiendo que la trate. Ahí por ejemplo utilizaste. Es que sí, le voy a tratar. Y es que de alguna manera, si la otra persona me lo pide, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Bien. Yo tengo entendido, ahora le podemos preguntar a Silvia también para que nos aclare que también se utiliza no solo con el tema de autopercepción de una persona, sino cuando hablas de un contingente de personas donde vos querés abarcar a todos los géneros, porque no son todos hombres ni son todos mujeres, ahí también tengo entendido que se puede utilizar. El famoso todes. Claro, todes. Hola, chiques. Cuando llegas a un grupo, ¿no? Sí. Resumís. ¿Es eso, Silvia, también? Te recuperamos ahí en el contacto. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No funciona muy bien internet. Estoy en Cava, quiero avisar. Sí, sí, lo sabemos. No lo utilicen mucho porque viste que está prohibido ahí en Cava, así que no vaya a ser que tengas problemas. Se come una multa. No, aparte es muy ridículo. Primero que quiero decir mi posición personal, yo creo que esta decisión de la reta acá en Cava es más política, es tratar de ganar una tribuna, porque no podés prohibir algo que en realidad no está reglamentado y tampoco podés prohibirle a les pibes, como dicen acá, como se llaman los chicos, las chicas, les chiques, que hablen como quieren hablar. O sea, realmente eso es ridículo. Vos vas a cualquier escuela de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y les pibes son les pibes, o sea, realmente, no sé qué quiere prohibir. Yo creo que quiere ganar una tribuna política y lo grave, en esto que vos decías, hablamos de todes y demás, y el tema inclusivo, la importancia del lenguaje inclusivo, lo grave en realidad con este tipo de decisiones políticas, es que alimentás cosas graves como puede ser la discriminación, la violencia hacia personas no binarias o trans. Entonces no es algo, una decisión política, digamos, que no tiene consecuencias negativas sobre personas que están luchando justamente por sus derechos, porque están contando, digamos, una realidad, lo que son. ¿Por qué vamos a quiénes somos para negarle a cualquier persona que se autoperciba como se autopercibe y que defina, que tiene la identidad de género que define? No somos nadie. El Estado, es más, todo lo contrario, el Estado tiene que hacer todo lo posible para que todos y todas y todes tengamos acceso a derechos y en este tipo de decisiones políticas que van hacia una tribuna política determinada, que me parece que es absolutamente electoralista, en realidad las consecuencias pueden ser graves porque alimenta la discriminación y alimenta también la violencia. Sabemos la cantidad de casos, inclusive acá en Buenos Aires, que hay mucho del Cava, de violencia por homofobia, lesbofobia, transodio. Entonces alimenta eso este tipo de decisiones. Silvia, cuando hablas justamente de política, y me parece muy interesante porque se asocia mucho al lenguaje inclusivo, entiendo por qué es algo progre, por calificarlo de una forma, con, en este caso, el oficialismo nacional y por esto la contraparte es la decisión de Horacio Larreta. ¿Pero por qué crees que existe esa asociación entre el lenguaje inclusivo y el oficialismo hoy por hoy a nivel nacional? Porque es algo cultural, no es algo que surge de ellos. Totalmente, es totalmente cultural. Esto no surgió a partir de la política partidaria. Realmente, les chiques no tienen un color político, realmente. Obviamente me parece que es una asociación maniquea. De hecho, este tema se trata en todas partes del mundo. Totalmente, sí. Y Estados Unidos tiene serios problemas porque tiene estados que también tiene esta misma reglamentación que tiene Cava, donde, por ejemplo, en Florida está prohibido en las escuelas también hablar con la letra E o generalizar en sexo y esto ha traído serios problemas allí en Florida. Silvia, te pido que nos tengas un poquitito de paciencia porque en este ida y vuelta que queremos establecer con vos, con la mesa, también queremos sumar a los mendocinos de a pie, que están en la calle y sería bueno que vos los escuches porque está Julián Cháver en el móvil. ¿Eh? Y...